Una noticia que parecía menor, descolgada, el viernes pasado, el jueves en realidad cuando trascendió, pero el viernes cuando llegó a la tapa de todos los diarios, era un nuevo malestar interno, una nueva discusión entre el kirchnerismo y el albertismo a partir de una minucia, que era la invitación o no del ministro del Interior, Guado de Pedro, a un evento que compartió Luis Inacio Lula da Silva con organismos de derechos humanos. Bueno, en ese encuentro donde participó Lula y donde hubo referentes de derechos humanos de distintos espacios, no estuvo invitado el ministro del Interior, siendo que él es un hombre con trayectoria en los organismos de derechos humanos. De hecho, Guado de Pedro era miembro de hijos antes de ser kirchnerista, antes de ser de la cámpora, antes de ser funcionario, antes de ser diputado, antes de toda la participación partidaria que tuvo. Guado de Pedro, de hecho, fue hijo de desaparecidos y llevó adelante su militancia desde allí y fue severamente reprimido de vuelta después, igual que sus padres en la dictadura, en 2001. Cuando lo agarran el 20 de diciembre, lo meten preso, se escapa, lo vuelven a meter preso, lo cagan a trompadas y cuando se enteran que era de hijos casi lo matan de vuelta. O sea, Guado de Pedro es un tipo que en el mundo de los derechos humanos tiene un nombre propio y no lo invitaron. Ahora, de ahí lo que se terminó haciendo fue una bola de nieve porque él dijo que por no haberlo invitado, Alberto Fernández no tenía códigos, no tiene códigos. ¿Por qué? Y bueno, porque según su entorno no lo admitió en ese encuentro por ver en él a un competidor en la interna de cara a quién es el candidato del oficialismo a presidente este año. Uno hasta ahí decía, bueno, queda ahí, qué sé yo, nosotros compartimos un poco la trastienda, la entretela de esa interna el viernes, pero después el viernes siguió creciendo más todavía cuando Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que además es una de las más cercanas, Alberto Fernández, dice que si está incómodo, si está dolido, se tiene que ir. Escuchala. Pongo en tela de juicio que eso sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente me pregunto a reflexionar sobre cuáles son las faltas de código. Y creo que en todo caso quienes están adentro del gobierno y critican cómo se funcionan afuera, bueno, lo dije hace unos meses, hay que definirse o estás adentro o estás afuera. O estás adentro o estás afuera. Lo invitan primero a aclararlo, esto de la falta de códigos, a Guado de Pedro, y después a irse directamente. Claro, Guado de Pedro es el que después de las elecciones del anteaño ya, del 2021, cuando es derrotado del oficialismo, él presenta su renuncia de tal modo de forzar a Alberto Fernández a que renuncien los suyos. Al final los de Alberto Fernández no renuncian y Guado de Pedro tampoco. Pero desde ahí nunca terminó de, cómo decir, de recomponerse esa relación así de tensa, obviamente, entre alguien que supuestamente manda como el presidente y alguien que supuestamente forma parte de su equipo, pero que le renuncia y que le hace una zancadilla de este tipo, como hizo en ese momento Guado de Pedro. Después, el sábado, se sumó Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández también cargó contra el referente del kirchnerismo en el gabinete. No tengo un problema personal con Guado. Tengo una buena relación personal. Ahora, no me voy a satisfacer para nada sus expresiones, me parece un horror lo que digo, porque ¿desde cuándo el presidente le tiene que dar explicaciones a él? Bueno, ¿desde cuándo el presidente le tiene que dar explicaciones a Guado de Pedro? Dice Aníbal Fernández. De algún modo le responde Máximo Kirchner en la entrevista que hace ayer con Marcelo Figueras en el cohete a la luna. De esto vamos a hablar en detalle en un ratito, porque quiero repasar un par de las cosas que dice Máximo Kirchner allá. Pero básicamente lo que dice Máximo Kirchner es nosotros pedimos una mesa política desde hace un montón de tiempo, se lo planteamos a Sergio Massa y está todo bien, y se lo planteamos a Alberto Fernández y no lo acepta. Cuando dice que quiere el kirchnerismo una mesa política, lo que está sugiriendo es que quiere tomar parte de las decisiones que considera debería compartir en virtud de que fue la propia Cristina la que lo puso Alberto Fernández en el lugar de presidente. De esto último me parece que no hay dudas, ¿no? Todos recordamos que en 2019 ganó Alberto Fernández porque Cristina dijo es él, ¿no? Estamos todos de acuerdo. De hecho, el eslogan antes, el eslogan que había popularizado Alberto Fernández era sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza. Entonces, si con Cristina no alcanzaba y Alberto Fernández le vino a agregar algo, en todo caso, Alberto Fernández merecía una parte de las decisiones. Eso que le agregaba era lo que lo hacía meritorio de poder decidir, de formar parte del gobierno, siendo que esto era un armado democrático, que la gente votó. Ahora, lo que dice el kirchnerismo es que lo que no se está respetando es lo otro. El capital que pone en juego Cristina en el momento en el que dice es este señor, votenlo en 2019. Bueno, la verdad, todo esto viene ocurriendo desde el día 1 en 2019, pero muy, muy dramáticamente desde las elecciones de 2021, o sea, durante todo el año pasado. Lo que me parece ahora es que está empezando a notarse que hay en el medio un país que se está encaminando hacia elecciones que pueden ser muy importantes para su futuro, porque puede llegar a aparecer la ultraderecha en el sillón de Rivadavia, porque puede llegar a surgir de acá un nuevo consenso de ajuste que se quede muchos años en caso de que ese consenso de ajuste sea apoyado desde países que están mirando con mucho cariño nuestros recursos naturales, como Estados Unidos. Nosotros lo vimos la semana pasada con la generala Laura Richardson, la que hablaba del litio, del petróleo, del agua y demás. Y creo que viendo lo dramático de ese momento bisagra, esta gente que está en el gobierno, y me refiero a toda la gente que está en el gobierno, podría darse cuenta de que es gente grande que no está para ofenderse y para decir así no sigo. Ojo, está clarísimo que el momento que viene es un momento de muchísimo desafío, tanto económico como político. Y no estoy minimizando para nada que la oposición también se pelea entre sí todo el tiempo. La oposición directamente es un festival de pimpineleadas, cuando uno ve a unos diciéndoles a otros que tienen que aliarse con otra fuerza de afuera, cuando otro dice, para mí todos están ahí buscando cargos, como dijo Facundo Manes la semana pasada, radical, crítico, incluso de la cúpula del propio radicalismo. Pero me parece que no es lo mismo. No es lo mismo porque la responsabilidad del Frente de Todos es evitarle a la población un sacrificio que en 2019 nos dijeron que le iban a evitar justamente interrumpiendo, poniéndole un freno, un límite, al modelo del Fondo Monetario que instauró Macri después de meternos en una crisis descomunal, en una crisis que no había habido en 30 años. Es lo mismo que 2019, pero peor, porque ahora ya le dejaron servido el se los dijimos a los que quieren llevar adelante ese programa de ajuste feroz y brutal. Va a hacer falta mucha coherencia y mucha organización para evitar, por ejemplo, que el Fondo Monetario, cuando no se pueda cumplir este acuerdo, que es algo muy probable, porque es un acuerdo muy difícil de cumplir por los compromisos de Guita que exige a partir de 2024, que ahí el Fondo Monetario diga, bueno, ¿saben qué? No hay más jubilaciones. Y lo siento, no hay más jubilaciones. ¿Quién se va a oponer a ese ajuste del Fondo Monetario? Bueno, probablemente el kirchnerismo esté imaginándose a sí mismo encabezando la resistencia contra esas políticas de ajuste de un eventual gobierno que asuma en diciembre de este año. Ahora, hacer eso, resignarse a perder, no es evitarle al pueblo, a la población, el daño que supuestamente venían a evitarnos en 2019. Es dárselo duplicado, porque en 2019 todavía estaba abierta la posibilidad de decir, che, al fondo, no. Y ayer, Máximo Kircher dice, ¿se imaginan lo que sería si Larreta, Facundo Manes, Cristina Massa, Alberto Fernández, Axel Kicillof, le dijeran al Fondo Monetario, esto no lo podemos cumplir? Claro, eso era lo que podían hacer en 2019. Ahora, en 2021, ya le dijo el propio Frente de Todos al Fondo Monetario que sí podía cumplir. Y ahora el que venga le va a decir, pero che, vos firmaste el acuerdo con el Fondo Monetario. Y sí, el kirchnerismo podría decir, yo voté en contra dentro de mi coalición. Pero hubo incluso referentes del kirchnerismo que acá en este programa nos dijeron, si hubiera salido que ganaba él en contra, yo votaba a favor. Y de algún modo también, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, era una aceptación implícita, tácita, de que Cristina estaba dispuesta a llevar adelante parte de ese programa de ajuste. Una parte que no lo podía llevar en primera persona, pero que sí estaba dispuesta a aceptar que lo llevara un socio como Alberto Fernández. Está clarísimo que Cristina sigue siendo hoy la referente popular con más predicamento sobre la población argentina, incluso contando a los opositores que por ahí tienen un puntito más de intención de voto. ¿Por qué? Bueno, porque los opositores se suben a la intención de voto ajena para juntar eso. Y además porque es recontra lejano todavía el momento electoral. Y si hay algo que se sostiene en el tiempo, haya o no elecciones, es la fidelidad, Cristina, de un veintipico, treinta y pico por ciento de la gente. Ahora, lo que me parece que va a hacer falta para evitar ese sufrimiento, para evitar que de repente un día nos digan no hay más jubilaciones, o no hay más vacaciones pagas, o no hay más feriados pagos, o se te van a poder echar sin indemnización de los trabajos. Lo que va a hacer falta para frenar eso va a ser mucha organización, va a ser mucha fuerza, y sobre todo mucha responsabilidad. Algo que parece de a ratos que están perdiendo, los que se dan por vencidos y los que priorizan hablar de los códigos ajenos y ofenderse, en vez de pensar en lo que se puede venir este año en Argentina. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.